Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas. Es un gusto para mí, en mi tierra, mi tierra presentarles a Shiba Am. Gracias por venir todos a un café con Shiba Am. Vamos a hablar de la zona de confort y cómo podemos entender y manejarlo en lo que es la zona de confort. Primero y nada, la palabra confort quiere decir donde estamos todos, ¿verdad? Es donde nos sentimos seguros, donde nos sentimos acostumbrados y donde solemos estar. Y estar en la zona de confort es absolutamente maravilloso. Muchas veces dedicamos gran parte de nuestra vida a lograr una zona de confort. Y, por ejemplo, en el mundo del crecimiento, del crecimiento personal, totalmente está esa idea de que tienes que salir de la zona de confort. Tienes que salir siempre fuera de la zona de confort. Si quieres evolucionar, si quieres mejorar, si quieres ser más ambicioso. Y no es del todo así. Es cierto que la evolución y el aprendizaje sucede fuera de la zona de confort. Sí, pero ¿por qué hay que evolucionar? ¿Por qué hay que ir a formar? Eso depende de cada quien en la vida. Afortunadamente, en la vida, no todas las personas queremos exactamente lo mismo. Y eso está bien así. Entonces, una persona muy ambiciosa va a decir, si no sales de la zona de confort, eres un conformista, lo cual es cierto, pero ser un conformista quiere decir que siempre se afanece de su zona de confort. Ahora, si partimos de la base de que en la vida no hay una misión de vida, no hay un objetivo, no hay un algo que hacer, ¿cuál es el problema si alguien decide quedarse en su zona de confort y disfrutar de la zona de confort? No hay absolutamente ningún problema, pero la realidad está en que la evolución sucede fuera de la zona de confort. Ahora, antes de pasar a analizar un poco más o expandir la zona de confort, quiero que hablemos de si verdaderamente es una zona de confort, tu zona de confort. Porque el ser humano tiene una capacidad que a veces llamamos resiliencia. Y es la capacidad que tenemos para adaptarnos a cualquier situación que vivimos. Una persona que, por ejemplo, tiene una cojera, nosotros le vemos y le vemos que anda raro y vemos que cojea, pero esa persona camina normal para sí misma. Esa persona no siente que cojera, sino que su cuerpo se adaptó a la cojera que quiera que tenga y lo vive de una manera natural. Eso es parte de esa resiliencia. Esa resiliencia en la vida es muy buena porque nos hace poder encontrar paz y confort en absolutamente cualquier situación que vivamos. Y eso es absolutamente fantástico, pero tiene una ventaja, que es esa, y tiene una gran desventaja. Y es que a veces hace de tu sufrimiento tu zona de confort. Y ahí ya se convierte en algo diferente. Cuando digo que hacemos nuestro sufrimiento, nuestra zona de confort, me refiero a que según tú estás en una zona de confort, pero tu zona de confort es una piscina que en lugar de agua tiene clavos, poquillas de afeitar, agujas de alfileres y estás en tu zona de confort. Eso sucede porque nos acostumbramos, nos adaptamos a todo aquello que vivimos. Y entonces creamos nuestra comodidad en el sufrimiento. ¿Cuántas veces le sucede que estás en una situación que no te gusta mucho, pero tampoco está tan mal, todavía puedo aguantar un poco más? Y verdaderamente estás en una situación, en una relación que no te gusta, en un trabajo que no te gusta, en algo que no te está haciendo feliz. Pero como ya te adaptaste a ese dolor, pues el dichoso dicho más va de mal conocido que bueno por conocer. Y por más va de mal conocido que bueno por conocer, te sigues jodiendo y estando en un lugar incómodo o pasándolo mal, porque simplemente cuesta dar ese paso y salirlo, o simplemente el parar y analizar si verdaderamente tu zona de confort está hecha de zona de confort, de comodidad. Y eso requiere tener el valor de pararse a analizarlo, a contemplarlo y a ver, oye, ¿dónde estoy? ¿Comprende? Los cambios siempre dan miedo. Absolutamente. Es imposible afrontar un cambio sin que tenga algún tipo de incertidumbre o de inseguridad. Si yo quiero mover esta mesa, esta mesa está aquí, quieta. Al jalarla, produce una fricción en el suelo, porque la estoy llevando a un sitio diferente donde estaba quieta. Un cambio es como jalar y movernos hasta no sudar, que ni dan fricción. Constantemente me preguntan, oye, ¿sí verán? ¿Cómo puedo hacer para dejar a mi pareja sin hacerle daño? No se puede. No se puede dejar a alguien sin romperle el corazón. ¿Cómo le dices a una persona que ama? Ya no te amo. Y prefieres que diga, ah, qué bien, no pasa nada. No, no se puede. Es decir, ¿cómo dejo un trabajo sin causar malestar y sufrimiento a la empresa? No se puede. ¿Cómo despido a alguien sin que se empate y se moleste? No se puede. No se puede. Los cambios implican fricción. Y tenemos que ser lo suficientemente maduros en la vida para aceptarlo, abrazar esa fricción y que no sea el peor maravilloso. Constantemente veo relaciones que están rotas, que ambos saben que está rota la relación, pero no salen de ahí porque no quieren hacerse daño el uno al otro. Y no tiene sentido porque tú tienes derecho, más que derecho, mereces estar con alguien que te ame. Mereces estar con alguien que te vea y diga, wow, quiero estar contigo. No mereces estar con una persona que diga, ay, no le dejo porque, pobrecito, me da pena se le daño. Pobrecita, no quiero que sufra. No quiero que se depriva. Mejor no le voy a dejar. Yo no quiero que nadie esté conmigo por lástima o por pena. Prefiero estar solo. ¿Comprenden? Entonces los cambios siempre causan fricción. Pero es precisamente detrás del cambio donde hay una oportunidad, donde hay una posibilidad de mejorarlo. Por tanto, volviendo a la zona de confort. Es importante analizar si cada uno de ustedes, si tu zona de confort está hecha de comodidad o... Y qué tanto, pues, te has adaptado a situaciones que no te gustan o que no quieres, porque simplemente ya estás acostumbrado. ¿Vale? Ahora, a mí cuando hablo de la zona de confort, me gusta hablar de que en realidad hay tres zonas. La primera es la zona de confort. La segunda es la zona de incomodidad. Y la tercera es la zona de intolerancia. ¿Qué es la zona de incomodidad? Cuando te sales un poquitito fuera de tu zona de confort. Y al salirte fuera de tu zona de confort, te sientes un poco incómodo. Pero todavía lo puedes tolerar. Todavía lo puedes manejar. ¿Qué es la zona de intolerancia? Bastante obvio. Cuando estás tan fuera de tu zona de confort, que ahora no lo puedes tolerar. Que ahora simplemente duele demasiado. Y cuando estamos en la zona de intolerancia en cualquier ámbito de la vida, estás siempre en un mal modo. Estás cuando empiezan los problemas para dormir, la ansiedad, los ataques de pánico, el miedo constante. Que empiezan todo ese tipo de cuestiones. Porque estar en la zona de intolerancia es sentirte amenazado, amenazada por absolutamente todo lo que sucede. Lo cual, me voy a dar un paso atrás para explicar algo mejor. La zona de confort, decimos primero que nada, que es una zona de comodidad. ¿Verdad? Si vamos un poquito más profundo a analizarla, no es una zona de comodidad. Es una zona de seguridad. Es donde nos sentimos seguros. Y porque nos sentimos seguros, ahora lo traducimos en estoy cómodo. Pero lo que buscamos no es comodidad, es seguridad. Ese es el motivo por el cual, en el más valer malo conocido, es porque encontraste seguridad en lo que quiera que te está pasando o estás viviendo. Si en nuestra zona de confort, lo que nosotros buscamos es seguridad, eso quiere decir que qué empieza a pasar cuando te sales fuera de la zona de confort. Y se ha olvidado. Cada vez que algo nos saca fuera de nuestra zona de confort, lo primerito que sentimos es, nos sentimos atacados. Cuando yo trato de mover esa mesa, la mesa se siente atacada porque la estoy tratando de mover a un sitio diferente. Entonces, cada vez que cualquier cosita nos saca fuera de la zona de incomodidad, una parte de nosotros se siente agredido. Y tenemos que ser lo suficientemente oméjitos para analizarla. Aquellos que convivimos en pareja, si ya llevas tiempo, posiblemente ya se adaptaron. Pero, ¿cómo fue la primera vez que tu pareja apretó la pasta de dientes en lugar de enrollarla? ¿O la primera vez que dobló los calcetines de una manera diferente a la tuya? ¿O que no bajó la tapa del inodoro? ¿O no recuso el rollo de los hemigénicos? Son temas existenciales que merecen una discusión, unos gritos, un enfado y poner rendas en la casa. ¿No va? Pero, ¿pueden tener la honestidad de que cuando bajan la gaveta de los calcetines y están doblados de otra manera, hay una parte de ti que dice, así no se nos dobla. Y los van a decir, mira, te sientes incómodo, incómoda, solamente por semejante tontería. Y eso, en muchas ocasiones, causa una discusión. ¿Qué está pasando? Que en ese momento, te sientes atacado, atacada en tu zona de confort. Mientras los calcetines están en su sitio, el mando del televisor es el suyo, el cojín en este lado, el otro lado. Te sientes en la zona de confort. Cuando algo se mueve, me siento atacado. Esto es una de las causas, o uno de los motivos que causan muchos de esos dos. Dos, trastorno obsesivo-compulsivo. La gente que tiene ese trastorno de que todo tiene que estar ordenado. Y es porque en el momento que en lugar de hacer esto, hago esto, la gente empieza a temblar el otro. Y empieza, no va ahí, el plato va para la taza. ¿Por qué no lo pone? Y se sienten inseguros, se sienten atacados, porque están saliendo fuera de su zona de inseguridad. Obviamente, en todos, estamos hablando ya de un trastorno, estamos hablando de un extremo. Pero de alguna manera, todos tenemos ese tipo de comportamiento, donde como hagan algo diferente a como nos gusta, incluso si son temas ridículos, como cómo se corta la cebolla, si en cual no es mentira, todo ese tipo de cosas nos hacen sentir inseguros. Cuanto más inseguros y cuánto más atacados nos sentimos cuando llegamos a la zona de la intolerancia. Cuando estamos ahí, absolutamente todo nos ataca, todo huele. Espero que no lo hayan vivido, pero a lo mejor te ha pasado alguna vez estar con una persona y simplemente verle respirar, te nerva, te pone de los nervios. Eso quiere decir que con esa persona estás en la zona de intolerancia, que nada más con que te diga hola, con que te mire o con que respire, hay una parte de ti que ya reacciona, que ya se enfada, que ya se molesta. ¿Comprenden esto? Estás en el trabajo y estás completamente tranquilo, relajado. Llega esa persona, cambia la postura corporal, te pones a la defensiva, la mente empieza a ver qué me va a decir ahora, con qué me va a salir. Y la persona te dice hola, ¿y tú cómo que hola? ¿Qué? ¿Verdad? Eso es porque está en esa zona de intolerancia. Pero aquí nos tenemos que preguntar, ¿cuál es la pena? ¿Compensa sentirnos vacíos? ¿Cuál es esa zona de intolerancia constantemente? Paréntesis. Desafortunadamente, no siempre podemos elegir. ¿Qué quiero decir con esto? Lo mejor es no rozar la zona de intolerancia. Pero a veces, la vida no se lo pregunta. A veces, la vida no pide permiso, la vida se impone. Y te agarras de esa zona de confort, te da una patada en el culo y te lanza a la zona de intolerancia. Y simplemente, ahora estamos ahí. Cuando la vida nos pone, oye, pues, la vida, sí. La vida tiene de todo, tiene cosas bonitas, y también la vida con hija de puta en algunas ocasiones. Claro que sí. Lo que tenemos que tratar de evitar es de nosotros ponernos en esa zona de intolerancia. Y es aquí donde ahora empiezan a entenderse algunas cosas. Cuando tenemos cualquier tipo de relación, pareja, hijo, padre, trabajo, compañero, cualquier tipo de relación, es 100% imposible que logren una compenetración al 100%. Es imposible. Todas las películas de comedia romántica que ven en la tele son de ciencia ficción. Es más probable que ya la del Señor de los Anillos entre por ahí a que una relación de pareja sea por lo que vemos ahí. Y ya tenemos una edad para saber que eso no es real. entonces soñar con el hombre ideal, la mujer de tu sueño no se realiza. Es ser inmaduro con respecto a las relaciones, al amor y a las parejas. Entonces tenemos que aceptar que una relación de pareja tiene que haber más compatibilidades que incompatibilidades. Tiene que haber más cosas bonitas que problemas. Pero también tienen que entender y aquí voy a hacer un paréntesis que el amor no todo lo puede. Maldito el bicho que dice el amor todo lo puede. Nos queremos, eso es lo que importa. Si hay amor todo lo demás se soluciona. No, no, amarse no es suficiente en ningún tipo de relación. Y cuando hablo de esto, tu mente se va a la relación de pareja. Yo no estoy hablando de la relación de pareja solamente. Estoy hablando de todas las relaciones. Toda relación debe basarse en el amor, debe ser el cimiento, sí, claro que sí, absolutamente sí, pero el amor no es suficiente. Tiene que poderse tolerar, tiene que poderse, poder convivir, tener una relación donde haya respeto, donde haya comprensión, donde cada uno respete la libertad del otro. Tiene que haber mucho más, porque si no, se cae en ese tipo de relaciones tóxicas, donde hay más malos tratos de amor y mantiene la relación simplemente porque nos queremos. y es la típica conversación de no, pero si va grande es que tú no lo entiendes, que cuando está de buenas es un sol, cuando está de buenas es súper cariñosa, súper cariñoso, súper amoroso, es solamente cuando está de mal. ¿Y tú sabes en qué momento de bipolaridad va a estar en cada momento? Si saliendo por aquí de la cafetería te encuentras con una persona que empieza a insultarte, criticarte y atacarte, ¿te irías a comer con él o con ella? Pregunto, no, ¿verdad? ¿Por qué lo haces si esa persona se llama mamá, mamá, hermano, hijo, tío? ¿Por qué? Porque lleva la misma sangre. Si tu relación con un familiar una tortura es una tortura. ¿Ok? Respira, sé que esto que digo es duro, sé que es duro lo que estoy diciendo, pero la realidad está en que si una relación te trae más sufrimiento que bienestar, ¿qué tipo de relación es que se hacen? Pueden tratar, si quieren, de hacer terapia, tratar de mejorar, claro que sí, claro que la gente cambia por terapia, por crecimiento personal, pero constantemente veo relaciones tóxicas de pareja, de padres con hijos, de hermanos, de tíos, de que se soportan cualquier cosa y la excusa es es que es mi mamá, es que es mi hermano, es que es mi sobrino, ¿qué voy a hacerle? es que, ¿qué voy a hacerle? No, tiene ninguna relación con esa persona. Como mamá o papá, tu compromiso terminó en el momento que cumpliste sin su papá, se acabó, tu compromiso legal terminó. si te relacionas con tu ser querido es porque hay amor, porque hay cariño, es porque hay cosas bonitas. Entonces entiendan que aunque sea decepcionante amarse no es suficiente. Tiene que haber una buena relación y una clave especial para una buena relación es el respeto en lo que estoy hablando de las relaciones tóxicas. ¿Identifican alguna relación tóxica que tengan? ¿Te digo que hayan tenido? Ah, sí. Ok. Cada vez que tienes una relación tóxica o si repites relaciones tóxicas, quiere decir que el tóxico eres. La tóxica también eres tú. Porque de lo contrario, como dice el dicho, dos no pelean si uno no quiere. Muchas veces es más fácil ver la toxicidad en la otra persona que la propia en uno mismo. Entonces también vale la pena hacer un análisis de oye, ¿qué tal tóxico soy yo? ¿Y qué quiero decir con tóxico? ¿Cuándo? Te lo voy a poner. Cuando tratamos de controlar la vida de los demás. Ahí es donde empieza la toxicidad. Tenemos que saber que no tenemos derecho sobre la vida de ninguna persona, de absolutamente nadie. De absolutamente nadie. En el mismo momento en el que yo trato de controlar o tener derecho sobre la vida de otra persona, en ese mismo momento empieza la toxicidad. ¿Y cuál es el problema? precisamente porque la familia es tan importante empieza a darle demasiado poder o demasiada importancia a todo eso. Y las mamás, los papás se creen que todavía tienen control o opinión o decisión sobre la vida de sus hijos adultos. Y entonces empiezan a meterse en cómo viven su vida. no se confiere cómo viva la vida de tus hijos. No es asunto tuyo. Tú elegiste cómo vivir tu vida. A tus hijos les toca cómo elegir la suya. Y la vida que tú decidiste vivir te funcionó a ti, pero no funciona para tus hijos. En otra generación, en otra época, son otras personas. No funciona. ¿Y qué les pasa a los papás y a las mamás que se comprometen en la vida de sus hijos? El karma llega. Y un día los papás empiezan a vencer. Y entonces empiezan los hijos. Tienes que salir a caminar. El médico te dijo que no puedes estar todo el día tirado de la cama. Tienes que comenzar, tienes que hacer ejercicio, te tomaste la pastilla y ahora el karma se viene de vuelta. Ya no tienes edad para estar viviendo, ya no puedes estar haciendo esto. ¿Quieres dejarle en paz? No te concierne. No te concierne. Es solamente tu miedo de envejecer y de caer a tu padre. Lo que te hace querer controlar es así. Deja que vivan los últimos años de su vida como le salga de las narices. Deja que cada quien se atrofie como le dé la gana. No te meta. ¿Comprenden? Respira. Una cosa es que si el doctor manda a tu papá a tu mamá a tu final que se le diga oye, el médico te mandó a caminar. ¿Vamos a caminar? Sí, ok. No, no te metas. Pero es estar insistiendo, insistiendo, insistiendo. Es solamente que no quieres aceptar lo inevitable que todos vamos a decaer y todos vamos a morir. entonces, para evitar la toxicidad la clave está en no meternos en la vida de nadie. Lo único que a ti te concierne es tu vida únicamente. Si tienes hijos menor de edad, el bienestar de esos hijos menor de edad. Y si tienes una relación de pareja, te concierne a aquellas cosas que compartes con tu pareja, pero no todo. A ti no se concierne a quién ve tu pareja, a quién le da me gusta en las publicaciones, con quién se whatsappea. Todo eso no te concierne. No hay que te concierne. Y es sano que cada quien tenga su propia vida y su propia privacidad. Es sano que no tengan el acceso al teléfono el uno del otro. No por desconfianza, sino porque todos tenemos derecho a tener nuestro rincón de privacidad donde podemos ser tenuidos, donde nadie se tiene por que entrometer. Pero entonces, ¿cómo sé que no me están engañando? No lo sabe. ¿Cómo lo sabían nuestros abuelos? No lo sabían hasta que se esperaban. ¿Vale? No te concierne a alguien más que eso lo es. ¿Eh? ¿Qué le sabe? Entonces, después de haber matado el romanticismo de las relaciones de Toretta, como les decía, no hay forma de encontrar más compatibilidad al 100% con nadie, con absolutamente nadie. Y entonces, llega el momento de entender esto que les estoy explicando de la zona de confort sin comunidad e intolerancia. En cualquier tipo de relación, tienen que tratar de permanecer el mayor tipo en la zona de confort. Y cuando más puedan estar en la zona de confort, mejor va a ser una renuncia sin lugar a dudas. Que no quema duda de eso. Pero, pero, llega un momento de incompatibilidades. especialmente cuando hay niños o medio cómo le educamos, le dejamos celular o no, a qué edad le dejamos salir o no, hasta qué hora pueden tener novio, novia, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema cada vez que tratamos de hacer una negociación? Primero, tenemos que partir de la base que cuando no estás de acuerdo con otra persona en lo que sea, sin importar el asunto, tienes que comprender que tú estás convencido de que tienes la razón y de que tu punto de vista es el correcto, ¿verdad? La otra persona también. La otra persona está igual de convencida de que su punto de vista es el correcto. Por tanto, la otra persona cree que tú estás equivocado y tú crees que la otra persona está equivocada. ¿Cuál es la realidad? Los coges tan mal y los coges tan bien. ¿Y qué es lo que tratamos de hacer? ¿Cuál es nuestra manera de negociar? Forzar a la otra persona a que se sacrifique a todo, a que renuncie a todo para yo permanecer en mi zona de confort y a la otra persona dar para pasar en el saco de la zona de intolerancia. Y entonces, ¡ay, qué bien estamos! ¡Qué bueno que nos pusimos de acuerdo! Y tú por adentro retorciéndote en tu interior por estar en tu zona de intolerancia. Y no, esto sucede también con los hijos. Con tus hijos quieren regresar a casa a la una de la mañana y tú quieres que regresen a las seis de la tarde. Eso aplica exactamente igual. en el mismo momento en el que no están de acuerdo en algo. La única, única, única manera de lograr un acuerdo es que los dos quieran. a veces me contratan empresas o matrimonios que se están separando para llegar a acuerdos de reparto de gerencia, dinero, sociedad, etcétera, etcétera. A veces me contratan empresas, parejas que se están separando para llegar a acuerdos de rupturas y todo este tipo de cosas. Lo primero que le digo a la persona que me contrata es tienes que saber que vas a perder, que no vas a conseguir todo lo que quieres y tienes que saber que durante el proceso de la negociación te vas a enfadar conmigo y vas a creer que estoy del lado de la otra persona. Si aceptas estos términos hago de intermediario, si no, no hay nada que hacer. Y lo primero que hago cuando me siento con las partes para negociar es a la otra parte le explico exactamente lo mismo. Si vienes aquí a llegar a un acuerdo amistoso es porque tienes que aceptar perder. Si de esta junta uno de ustedes sale súper feliz y contento porque consiguieron lo que querían, ha sido injusto para la otra persona porque eso quiere decir que uno se dio demasiado. Los dos van a salir de aquí con un sentimiento de que perdieron pero van a salir también con un sentimiento de que ganaron algo. Va a ser un sentimiento agridulce para los dos. Es la única manera de encontrar un punto de justicia. Entonces, cuando tratas de llegar a cualquier acuerdo con tu pareja, con tus hijos, con quienquiera que sea, tienes que dejar de ser egoísta. Tienes que dejar de ser aparicioso. Tienes que saber que tú crees que lo que tú estás pidiendo es justo. Si lo que tú estás pidiendo fuese justo, la otra persona estaría de acuerdo. ¿Ok? Entonces, tienes que saber que por tu egoísmo y tu avaricia estás pidiendo de más. Siempre. Parte de esa base estás siendo egoísta y estás pidiendo de más. Y parte de la base que la otra persona también. Porque la otra persona también es egoísta, también es avariciosa. ¿Ok? Entonces, cuando partes de esa base es cuando puedes vale, no voy a lograr todo. Tú tampoco. ¿Qué tanto puedo ceder yo? ¿Qué tanto puedes ceder tú? Y ahí es el momento para salirse los dos a la zona de incomodidad. No es justo que uno se quede en la zona de confort, el otro se vaya a la zona de incomodidad o a la zona de intolerancia. Eso no es cómodo, eso no es sano, no es justo. Cuando no estás de acuerdo con alguien, automáticamente los dos tienen que salir a la zona de incomodidad. Buscar la manera de permanecer ahí y tratar de nunca llegar a la zona de intolerancia. Porque cuanto más estemos en la zona de intolerancia, más discusiones, más problemas y más posibilidades de que sea el tipo de relación que sea, se arruine. Porque nadie aguanta estar en la zona de intolerancia por demasiado tiempo. Momentos puntuales, ok, bueno, pero vivir en una zona de intolerancia no es sano. Entonces, eso es parte de esa madurez de decir, oye, no estamos de acuerdo en esto. ¿Hasta dónde puedes ceder tú? ¿Hasta dónde puedo ceder yo? Y empezamos a hacer una negociación donde ambos tienen que sentirse un poco más incómodos. ¿Vale? Ahora, esto, esto no funciona solamente para las relaciones, sino que funciona para absolutamente todo. El que algo quiere, algo le cuesta. ¿Verdad? Como decimos aquí, el que quiera la paz que se moje el culo. Entonces, es una realidad. Nadie consigue nada sentado en el sofá esperando que el universo conspire a su favor. No. O te levantas y mueves el culo o no hay mucho más que hacer. Cuando nos ponemos una meta, cuando nos proponemos que queremos conseguir y lograr algo, sabemos que tenemos que hacer el esfuerzo para conseguirlo. Porque sin esfuerzo no hay manera. Y en ese esfuerzo también implica que vamos a hacer algunos sacrificios. Hasta ahí está todo correcto. Pero, ¿cuántas veces para conseguir una meta o un objetivo no solamente te sales a la zona de la incomodidad, sino te sales a la zona de la intolerancia? Y nos ponemos como tercos, como cabezones para conseguirlo y no nos damos cuenta del precio que estamos pagando para conseguir esa meta o ese objetivo que nos hemos puesto. Personas que quieren, qué sé yo, bajar de peso. Oye, si quieres bajar de peso tienes que controlar lo que tragas y tienes que hacer algo de ejercicio. Por supuesto que sí. Pero a veces se convierte en una tortura. A veces se convierte en una tortura donde estás de lunes a sábado sufriendo porque no comes lo que quieres porque estás con una dieta estricta y el domingo te permites darte un capricho y te comes un caramelo. Sí, el que algo quiere algo le cuesta, pero ¿a qué precio? ¿Ok? Entonces, esto también nos ayuda a valorar en nuestro camino, en tu camino profesional, en lo que quieras que estés haciendo, dónde estás y si vale la pena el esfuerzo que estás haciendo, si compensa. Porque, por supuesto, todas las personas, ahora está de moda emprender, ahora parece que todo el mundo tiene que emprender su propio negocio y que está mal ser empleado. Si todo el mundo se convierte en emprendedor, todo el mundo gana una mierda. ¿Ok? Porque un emprendimiento unipersonal, a ver qué tanto puedes hacer tú al día. Como les decía al principio de esta plática, afortunadamente no todos queremos lo mismo en la vida y hay gente que le gusta el emprendimiento y hay gente que le gusta la tranquilidad de tener un trabajo estable y un sueldo final de mes y luego se emancipan y disfrutan de la vida en sus tiempos libres, en sus hobbies, de otra manera que no es necesariamente a través del trabajo. Cada quien es libre de decidir cómo lo quieren hacer y está bien así. Entonces, me gusta poner el ejemplo del emprendimiento porque te lo venden guay y te dicen emprende tu propio negocio para que así puedas trabajar en lo que te gusta porque si trabajas en lo que te gusta ya no sentirás que trabajas y una mierda para ellos. A mí me gusta decir trabaja en tu hobby y dejará de ser un hobby y se convertirá en un trabajo. Y tienes a, qué sé yo, pintores, cantantes, artistas que quieren vivir de su arte lo cual está muy bien se puede lograr sí pero donde antes tenían su trabajo y cuando terminaban de trabajar se ponían a pintar lo que les apetecía y si no tenían ganas no pintaban ahora están delante de un cuadro en blanco se les va la inspiración porque ahora no pintan para divertirse ahora pintan para vender y eso lo cambia todo porque ya no pueden pintar lo que quieren tienen que pintar aquello que sea vendible aquello que sea comercial por lo menos al principio hasta que se ganen una fama y están delante de un cuadro como decimos con el síndrome del papel en blanco que se llama en los artistas y en el mundo de la arquitectura de qué hago no sé qué hacer y empieza la presión de que las facturas siguen llegando y tienes que pintar algo y no solamente pintarlo tienes que venderlo entonces ¿se puede hacer? claro que sí por supuesto que sí pero requiere de esfuerzo requiere de sacrificio requiere de dedicación y también de esa madurez de aceptar que no hay ningún trabajo el cual te vaya a gustar todo al ciento por ciento no existe tengo la gran suerte de dedicarme a lo que me gusta sí pero odio el jet lag las horas de avión los aeropuertos el estar comiendo todo el día de un lado para el otro odio los problemas técnicos que suceden por todas partes esa parte de mi trabajo no me gusta pero es parte de la madurez aceptar que hay sacrificios que hacemos para luego poder disfrutar entonces cualquier persona que emprenda un negocio por ejemplo al principio requiere de mucho esfuerzo y dedicación la otra frase tonta con la que te la venden es hazte empresario digo emprendedor que es lo mismo ahora renovaron la palabra hazte emprendedor para que puedas trabajar cuando tú quieras te tomes las vocaciones cuando quieras y puedes trabajar de cualquier parte del mundo y otra mierda para ellos ¿ok? hazte emprendedor y prepárate para trabajar 12-14 horas al día durante los próximos 4-5 años y si te va bien en 4-5 años puedes empezar a bajar tu jornada laboral y puedes empezar a disfrutar un poquitito del queme de los años anteriores esa es la realidad para todos los que somos emprendedores o lo hemos sido salvo que emprendas con un millón de euros en el bolsillo así es fácil emprender pero de lo contrario como empezamos la mayoría que es de la nada eso es lo que requiere entonces no hay fórmulas mágicas no busquen una fórmula mágica para ganar un montón de dinero sin esfuerzo no existe y las que existen son ilegales ¿ok? o traen un karma terrible por tanto aceptémoslo en la vida hay que trabajar deja de soñar con que te toque la lotería para yo no tener que trabajar nunca más te gastas un montón de dinero en la lotería que posiblemente nunca te va a tocar y es solamente si me tocase la lotería ya no tendría que trabajar estamos en la vida y ese es el precio de estar vivo si tú miras un pájaro ¿a qué edad se jubila un pájaro? ¿a qué edad se jubila un león? no se jubila un león tiene que trabajar toda su vida su trabajo es cazar todos los días para comer y para la manada no se jubila cuando se jubila es porque ya va a morir en cuestión de un par de días nosotros tenemos la gran fortuna de tener una sociedad de tener más o menos un sistema de pensiones lo que quiera que sea pero no es natural va en contra de la naturaleza entonces tenemos que dejar de estar pensando en herencias en buscar formas fáciles de sobrevivir no tu vida es tu responsabilidad cúrrate una vida y busca la manera de tener las mayores garantías no hay manera no hay forma de tener una garantía absoluta al ciento por ciento hay maneras de aumentar las probabilidades eso sí eso claro que sí pero no podemos tener una garantía absoluta haz lo mejor que puedas y luego acepta que la vida simplemente es como es y hacemos lo que podemos ¿vale? entonces cuando se encuentren haciendo cualquier tipo de esfuerzo de sacrificio para conseguir una meta un objetivo permanece atento atenta que tanto estás en la zona de incomodidad que tanto estás en la zona de intolerancia que tanto llevas en la zona de intolerancia que tanto vale la pena o no para que entonces puedas decidir hey quiero o no quiero y si en ese proceso decides que hacia donde estabas yendo no quieres porque es demasiado doloroso no pasa nada cambia de dirección dejen esas tonterías de que tienes que cerrar todos los ciclos que inicias dejen esas tonterías de que una vez que empiezas algo lo tienes que terminar constantemente me encuentro con chicos que están empezando que están en la universidad y llegan y me dicen ahora sin ir más lejos en Buenos Aires una chica que está estudiando lleva dos años estudiando le quedan dos años para terminar y me dicen no me gusta mi carrera déjalo pero que si la dejo habré perdido los dos años que ya llevo ya y si la terminas habrás perdido cuatro ya sabes que tu carrera no te gusta para qué le vas a seguir solamente porque tienes que terminarlo vas a terminarlo vas a tener un título que vas a tirar a la basura y vas a tener que buscar algo que hacer porque no te gusta qué hacer estás joven estás joven cuando empezaste en la carrera no sabías que era la carrera y una vez que empezaste lo descubriste bueno pues da gracias que lo descubriste al segundo año y no al cuarto ahorrate dos años manda la carrera al carajo si se va a decepcionar tu papá tu mamá se va a decepcionar todo el mundo de lo contrario te vas a decepcionar tú por el resto de tu vida si te dedicas a algo que no quieres hacer comprenden entonces es una cuestión siempre no no es una zona gris no es blanco negro no hay una manera correcta e incorrecta sino que depende de cada momento de cada situación y de lo que nos apetezca y de lo que queramos en la vida pero tienes que saber que si llega un punto en donde te cansas en donde duele demasiado una meta agarra esa meta tira la basura no hay meta tienen que entender una cosa en esta vida hagas lo que hagas a todos nos espera el mismo final ¿vale? hagamos lo que hagamos al final morimos esa es la realidad para absolutamente todos los que estamos aquí entonces no te tomes la vida demasiado en serio porque el final es el mismo para todos nos vamos a morir ¿ok? pero no te tomes la vida demasiado a la ligera porque entonces vas a salir demasiado rápido encuentra encuentra tu equilibrio entre no tomártela tan en serio pero tampoco complicártela por ser irresponsable pero quítense todas esas mochilas de lo que tenemos que hacer en la vida para ser felices o para ser exitosos o para no, no hay nada de todo eso ¿qué quieres hacer con la vida? vea por ello y si cambias de opinión cambia de sentido haz otra cosa eres libre y no hay obligaciones ¿vale? bien dudas hasta aquí que yo entiendo cuando hablas y dices que no hay metas ¿no? y que tienes que ir cambiando pero bueno es lo que yo siento ¿no? como que para avanzar también necesitas no es ilusión lo que quiero decir es motivación para cambios entonces para mí eso es una meta cuando tú quieres cambiar algo y necesitas que algo se empuje dentro de ti para motivarte aunque no hay metas a veces queremos hacer algo queremos conseguir algo y necesitamos tener esa pasión ese empuje para hacerlo claro que sí en la vida está bien tener ilusiones en la vida está bien tener pasiones estoy totalmente de acuerdo porque eso te empuja pero una cosa es que tú te pongas una meta y otra cosa es pensar o creer que esa meta es lo que tienes que hacer pensar o creer que esa meta es tu objetivo de vida es lo que tienes que hacer porque si no no vas a ser feliz y ese también es uno de los problemas que nos creamos que creemos que vamos a ser felices cuando hayamos logrado esto y cuando lo logras lo das por sentado no lo valoras y entonces te pones otra meta superior no voy a ser feliz cuando logre aquello de más allá y cuando lo logras lo das por sentado y así y entonces te convierte en el burro de la zanahoria que va caminando con la idea de llegar a la zanahoria y nunca llega a la zanahoria porque la tiene atada a la cabeza entonces es vivir en una constante insatisfacción porque en tu mente está me voy a sentir satisfecho cuando tenga más dinero me voy a sentir satisfecho cuando tenga la casa de mis sueños me voy a sentir satisfecho y si lo logras lo descartas y te pones una meta mayor y si no lo logras sufres porque no lo has logrado entonces lo que quiero decir con todo esto es en la vida no hay una meta no hay un objetivo no hay un algo que hacer o que lograr la vida es un lienzo en blanco ¿qué quieres hacer? decídelo y aquello que tú decidas no es el objetivo de la vida es el objetivo de tu vida cuando lo ponemos como el objetivo de la vida lo que decimos es que la vida es eso y cuando decimos que la vida es eso tratamos de imponerle eso también a nuestro entorno la vida no tiene un objetivo tú quieres hacer algo ese es el objetivo tuyo personal ¿ok? cuando yo sé que mi objetivo los objetivos que yo me pongo son míos sé que son solamente míos que nadie los tiene que compartir ni mi pareja ni mi familia nadie más y sé que no es el objetivo de la vida es algo que yo he elegido y si en el camino me canso me agoto cambio de opinión o siento que no vale la pena con permisito adiós a este objetivo voy a cambiar de dirección y voy a hacer otra cosa diferente ¿vale? hay quien dice por ahí que no deberías de ser materialista porque el día que te mueras no te llevas ni el dinero ni la casa ni los coches ni la ropa ni nada de todo eso ¿verdad? entonces te juzgan por ser materialista o juzgas por ser materialista porque deberían ser más darle más importancia al amor a las relaciones a la familia adivina qué el día que te mueras tampoco te llevas a la familia a tus hijos el amor y los cariños salvo que te los lleves por delante cuando te mueras tampoco se van contigo ¿vale? ni se van tampoco las metas los objetivos los logros las carreras los títulos eso tampoco te lo llevas no nos llevamos nada entonces entendiendo que no nos vamos a llevar absolutamente nada cuando nos moramos que cada quien disfrute de la vida como le da la gana y aquellas personas que encuentran satisfacción en el lujo en el dinero en las comidas lujosas etcétera que lo disfruten y aquellos que disfrutan de la vida a través de la familia el amor el cariño los besos los abrazos y las relaciones que lo hagan y aquellos que disfrutan de la vida a través de de culturizarse y desarrollar la mente y acumular títulos y premios y que lo hagan que más da no hay una manera correcta y eso quiere decir que no hay una manera incorrecta encuentra cuál es la tuya mantente en la tuya porque esa es la manera en la que tú quieres ser y respeta a los demás deja que cada quien viva la vida como quieran a su manera ¿entienden? eso es lo importante bien ¿alguna otra pregunta? ¿no?